Amigo oído, la gente de aquí también no se pegue más Guadalupe, 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 guadalupe Guadalupe, 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 guadalupe Dale, y cerramos en 3, 2, 1, vamos No estamos en el final, yo te gano con principios Apúntate freestyle y apúntate juego limpio Todos saben que ganas y yo no participo Así que he venido a dejar las cosas en su sitio Aguanta, por eso te ganaste en la liga No me digas, no me sigas, yo cambio tu perspectiva Esa casaca está hecha a tu medida No sé si es un freestiner o es un maniquí de Adidas Soy un maniquí de Adidas, tú también formas parte de esto Cada marca te llena la barriga Pero él piensa que está mal, su estilo es esquizofrénico Pues siempre rapea lineal No eres tan real, no tienes motivo Ayer ibas a bajar para estos colectivos Pero no llegaste por tu motivo Si perdiste con el tren, ¿qué puedes esperar conmigo? Está bien, pero todo con calma Porque era el tren eléctrico, no era el tren de Aragua Así que después al instante te pasas Porque tú sabes que a mí nadie me reemplaza Encima me dice que yo me gasto lineal Te mato porque esto es zona ecuatorial La marca, yo si tengo un graffiti Yo te marco la barriga Soy un apendicitis Mano, no todo es que se merece Y no todo es criticarle a los jueces Me manda pa' Ecuador, mándame pa' donde se te apetece El país de donde él no habla yo le caminé tres veces No me veas con tu cuento, ellos malitos Que los sueños que tú tienes de los finiquitos Yo no soy scrap, a mí no me van a donguear Soy DJ Prax, rompo tu columna vertebral Y gay Prax, pero casi Pues mi sinaxis te comienza a cagar en la praxis ¿Entiendes hermano? En esta disputa, lo siento Esto no es yaku, ganarme es muy yuca Yo respondo a todo tu gato ¿Sabes por qué batallo? Porque rayo tus platos Y no me digas de Ecuador Porque en botellas caminaste mucho Pero no dejaste huellas Yo te vuelvo, Taku, Taku Eres yaco, yo soy yakuza Es la línea, ya cruza Ya no seas tuta Este yakuza está en el jacuzzi Con tu pussy, comiendo sushi Sushi No tiene ni contenido, están perdidos Y no tiene flow ni resentido Él es stick, el de los colectivos Se puso anónimo pa' dar vergüenza Al perder conmigo Muy bien Señores del jurado, por favor, me dicen el ok Vamos Le damos una fuerte palma para Anónimo y para Black Clode Dos representantes de Hermoso Arte Fuerte las palmas, fuerte el abullo Ganes y ganas, nos acaban de demostrar una chiquitez De batalla de freestyle Vamos con su veredicto A la cuenta de tres Sí, sí, ese es Dos Uno Se la lleva Blanco de fuerte Y las palmas para Anónimo Una batalla de exigición Espectacular que acabamos de vivir Y vamos rápidamente con cuartos